Escuchas, Arquetipo Jorge Pues esto que estamos escuchando aquí al fondo es Free Palestine de la milicia y para esto nos acompaña el señor Martín No, no, no pasa nada, Aldecoa, siempre tengo el mismo conflicto, eh, no pasa nada Sí, bueno, Aldecoa, se me estaba olvidando, pero pues ya que... No, siempre, desde la primaria tengo ese... A ver, Martín, a la... ¡Martín! Así la vamos a dejar, y pues también como cada programa destaquen nosotros, Uriel y Jaret, ¿cómo están muchachos? ¿Qué onda? Pues yo estoy, pues no sé, estoy bien, creo, supongo, ¿no? Hoy cumpleaños, ¿qué onda a todos ustedes? Ay, ¿en serio? ¿Hoy cumpleaños? Sí, pero para que ven que no me importa Pues ya, hay que darnos el abrazo mutuo Sí, pero no lo pueden ver ustedes porque no te escuchan Ah, pues felicidades, ni sabíamos, pero pues ahorita le ponemos las mañanitas en punk El candidito te lo tenía Así lo tengo, por el frío Sí, hace frío Oye, pues estamos apenas como escuchando este trabajo que andas haciendo por acá Pero no es nada nuevo, ya llevas 15 años Ya llevas una banda que lleva 15 años O tú, trayectoria es de 15 años Pero ¿cuánto tienes con la banda de La Milicia? Yo con La Milicia, 15 años En marzo pasado convimos 15 años Pero digamos que yo inicié en este rollo de hacer música punk y todo este rollo Como desde los 13 años Sí, estás Sí, o sea, la verdad es que tengo una hija de 13 años Entonces yo ruego al universo que no se le toque hacer una banda de punk, pues, ¿no? A la edad que yo la hice Pues mira, mejor que luego empiece a cantar acá reggaetón No, sí, mejor que sea de punk Bueno, sí, va a ser algo que sea de punk, pues, ¿no? Sí, pero bueno, es conocer la cheve y ese tipo de cosas muy a temprana edad, ¿no? Pues yo creo que el mundo, el arte, siempre te lleva a orilla de ciertas maneras a cosas, ¿no? Pero bien, ya depende de uno, ¿no? Sí, ya, sí A veces dicen, es que todo depende de la educación en casa Depende de uno, pero es inevitable que no esté ahí todo esto, ¿no? Sí, igual lo puedes probar para decir a uno, puede llegar a más lo probar Que está como esta cosa del straight edge, ¿no? Los punks que están en contra del uso de cualquier... Pero yo me pongo a pensar, o sea, por algo surgió la necesidad de que hubiera unos punks que estuvieran en contra del uso de drogas, ¿no? O sea... Y tiene una cuestión incluso hasta como filosófica, cuestión de vida, que es bastante interesante, ¿no? Porque dices, oye, luchas en contra de cualquier dominación, de cualquier amo, de cualquier cosa Y a ti te domina la droga, o te domina el alcohol, que sigues siendo una droga legal, pues, ¿no? Entonces es como de que no, o sea, si vas a dejar de ser dominado, que sea por cualquier tipo de sustancia, de institución, de lo que sea Si primero dominan tu mente... Sí, o sea, ese tipo de cosas, claro Es una forma de adoctrinamiento, ¿no? Es la pendejarte Sí, sí, sí O sea, es lo mismo que hay gente que odia el fútbol, o que odia la religión, o que odia ese tipo de cosas por la cuestión de la doctrina, pues Exacto, sí, o sea, ni siquiera... Es gente que odia mil cosas y no sabe por qué, güey Nada más como porque... Ah, es que así he sido siempre, así mi familia, no sé, X, cualquier... Y ahorita que está muy de moda el hate en todos los aspectos, pues, ¿no? En cualquier lado es odio, odio, odio por todos lados, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué nos pasa? Ahora más bien es como, se hace más visible en el aspecto de que, ay, este, me funaron o cosas así, pero antes lo hacían y nadie decía nada y ahora todos... Yo creo que más bien ahora la banda está más destapada, güey, es como si le hubieran quitado las máscaras a la sociedad, donde esto de la tolerancia, esto del disque respeto, Pero en realidad todo el mundo se quitó las máscaras y está mostrando la sociedad tal y como es, o sea, y es triste y es grave, ¿no? Pero también al mismo tiempo creo que es necesario, como quien dice, destapar la verdad para realmente transformar la verdad, ¿no? Porque pues si siempre está como llena de hipocresía, de máscaras, pues está medio difícil verla y más trabajar en eso, ¿no? Sí, totalmente, porque ahora que nos escondemos todos detrás de un monitor, que nos escondemos detrás del celular y todo eso, es más fácil decirle, a alguien, ay, güey, qué gordo te ves, güey, qué fea estás, qué feo cantas, qué feo te vistes. Oye, así de fácil, en el programa pasado tuvimos a los artistas que están ahorita en el excumento del Carmen que traen una pieza que se llama 40 años de visibilidad LGBT, ¿no? En Guadalajara. Entonces es un archivo histórico, los artistas que vinieron nos presentaron un cancionero que está expuesto ahí y no mames, el hate de las redes sociales, al principio estuve borrando los mensajes así de gente homofóbica y religiosa que estuvo así como, güey, qué pedo con tus mensajes, ¿no? O sea, todo bien en casa, ¿no? Y contestaban más idioteses y bla, bla, bla. Bueno, el fin es de que era puro vato que obviamente no tiene la foto de perfil, el nombre, quién sabe si sea él o que traen fotos, pero obviamente dices, claro que no es tuyo, ¿no? Sí, un carro. Entonces dices, güey, qué onda. Por ejemplo, como nos estaba contando Héctor, que es parte del cancionero, lo que decía la vigilante. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, 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 que pasa que la vigilante del exconvento como que no está muy de acuerdo con que estén exponiendo un tema gay en el exconvento, ¿no? Sí. Que para ella no es lugar para ese tipo de cosas del diablo. Le faltan al respeto. Sí, claro. Va, dígame. Oye, pero hablando como de estas cosas que no son bien aceptadas, a ustedes los vetaron de Tepic. Sí, fíjate, es que nosotros iniciamos, bueno, digo nosotros hablando de la banda que formamos cuando yo tenía 13 años, se llamaba Obrero Muerto. O sea, nos ocurrió un día, sí, porque vimos una vez un periódico de estos de machetearte, no sé, alguna vez los llegaron a leer. Nota roja. No, o sea, el machetearte era como un periódico colectivo, de hecho, no sé si todavía exista, pero un periódico colectivo bastante interesante porque era totalmente rojo, pues, ¿no? Como el Jalisco Roja, ya. O sea, una cuestión como socialista. ¿De denuncia social? Sí, 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 una cuestión así muy social, ¿no? Muy socialista. Y en ese machetearte la primer plana que nosotros habíamos visto una vez era Obrero Muerto y hablaba sobre un trabajador, pues, ¿no? Que había sido muerto en su lugar de trabajo, que su familia no recibió indemnización y, bueno, esa historia que todos conocemos. Y ese nombre nos gustó, entonces empezamos a hacer punk. Y una historia como curiosa es que una vez le dije a mi mamá, oye, vamos a tocar en un evento cultural, ¿no? Y mi mamá, no sé si lo vivió de la misma manera que yo, ya ella me contará, pero yo lo vi de esa manera. Entonces le dije, pues, para que vayas, ¿no? Y mamá es como que, ay, mi hijo es cantante, ¿no? O sea, vamos a ver a mi hijo porque canta en una banda, ¿no? O sea, no sé, se va a cantar una canción de Manao, no sé, ¿no? O sea, vamos a ver qué. Hotel California, ¿no? Ándale, sí, mi mamá, sobre todo que le gustan los billis, cosas así. Entonces iba súper emocionada, invitó una amiga, su amiga invitó a su mamá. No, pues se puso mal. O sea, toda la familia. Y para ese tiempo, pues, usábamos crestas, pantalones cuadrados, ¿no? Botas, o sea, traíamos toda la pinta puncarra, sí. Y pues, ¿cuál? Empezábamos la primer rola que tocábamos, un cover de una banda que se llama Asto Pituac, que el primer coro, bueno, la primera estrofa decía, un policía se desangra, alguien le vació las entrañas y escupió sobre su placa, que se joda. Entonces, imagínate la cara. Sí, claro, ¿no? Fue como de dónde fui a traer a mi amiga y a su mamá. Pero era realmente lo que nosotros en ese momento sentíamos, expresábamos. O sea, no era una cuestión de mensaje de odio, simplemente estaba mal encaminado. Además, era algo que yo no escribí, es un cover. Pero, o sea, sí, sí tengo un odio y un rencor tremendo a la policía. Pero creo que no lo haría tan literal. Creo que todos ahí, en lo profundo de nuestros corazones, inevitablemente tenemos así como un odio a la ley y a la policía. Es como esa parte de la metáfora del arte, ¿no? Es como esto cuando entrevistan a los de Slipknot, que el vocalista dice una cosa así como de, güey, si no tuviera esta banda, estaría descuarticiendo gente, ¿no? O sea, porque aquí posiciono como ese odio y no porque cante respecto a eso estoy como incitando. Sí, o sea, está mal, obviamente, tomar una postura de odio o hacerle apología al odio, ¿no? O sea, eso está completamente erróneo. Pero, a final de cuentas, si tú vas por la vida y dices, ¿sabes qué? Yo odio a la policía por esta situación o al ejército por tal cosa. Pero que representa. Exacto, por la cuestión que representa y los intereses que obviamente cuidan. O sea, que no sea un odio pendejo nada más por odiar. Sí, o sea, y en el camino te vas a encontrar gente que va a decir, a huevo, es que yo también los odio por eso. O sea, no odio su uniforme, no odio a todos los policías solamente por traer una placa. Simplemente es lo que representa la institución y a quienes cuidan, ¿no? Como institución. Sí, o sea, no odio al policía como persona, ¿no? Exacto. Porque no conozco, odio lo que representa ser un policía. Sí, sí, sí. O sea, yo puedo jugar fútbol el día de mañana y jugar con un equipo lleno de policías sin saber que son policías y me la paso a toda madre con ellos, ¿no? Sí, más bien odiamos el actuar con ese poder, con abuso, ¿no? O sea, cuando alguien abusa de su poder, o sea, es lo que realmente odias. No es que odies al policía por estar haciendo su chamba. No, ojalá, güey, hicieran su chamba. Pero odias que no lo hagan, odias que abusen, odias que se pasen de lanza con los más vulnerables o con la sociedad que tienen que proteger. Eso es lo que odiamos. Tú, junto, pero también tiene que ver, imagino, como que el punk va muy a favor del anarquismo y el anarquismo es la postura en contra del Estado, ¿no? Y lo que hace el policía es cuidar al Estado de alguna forma. Sí, sí, es el perrito, ¿no? El perrito guardián. O sea, es que hay diferentes tipos de punks, ¿no? O sea, yo siempre tenía ese dilema, sobre todo con mis amigos de mi generación, porque era como, pues, güey, es que yo escucho Nofex y pues, no, o sea, no hablan de ese tipo de cosas. O yo escucho a Ramones y, pues, no, o sea, es como una onda diferente. O sea, más bien, pues, ustedes vayan y trátense, güey. O sea, ¿por qué hablan de tanto tipo de cuestión social? O sea, hablan de otras cosas, güey. No hablan de patinetas, hablan de chicas, hablan de cerveza. Se trata también del estilo. Ajá, sí, de ese tipo de cosas. Y, pues, güey, no me interesa hablar de patinetas, ni chicas, ni ese tipo de cosas. Y, aparte, pues, ¿el punk no solamente es eso o sí? O sea, obviamente también hay gente que toca punk. Es un estilo como de música, pero a lo mejor es algo que solamente forma parte de todo eso que está alrededor de la gente punk. O sea, no sé, por ejemplo, para mí mi abuela era súper punk, ¿no? Porque dormía a la hora que quería. Todavía ya avanzada edad subía palmeras y cosas así. Entonces, eso es como una vida súper punk, ¿no? De que, oye, es que ya está grande. O sea, ¿está grande y qué? O sea, si me da sueño a las dos de la mañana, me duermo a las dos. Si no me duermo a las cuatro de la tarde. Si quiero desayunar a las cinco de la tarde, desayuno a las cinco de la tarde. O sea, ¿quién dice que el desayuno tiene que ser de cierta hora a cierta hora? O sea, eso es como una actitud punk, ¿no? Y mi abuela jamás usó Cresta, ni escuchaba a Scorbuto o a La Puella Records o qué sé yo, ¿no? O sea, simplemente es como una cuestión de actitud, creo yo. Y además también es estar siempre consciente de que es un movimiento contracultural y como tal implica estar parte o ser parte fundamental de un movimiento contracultural. O sea, su nombre lo dice. O sea, es parte de una cultura, pues, ¿no? No solamente es la cuestión estética, no son las pintas, porque hay personas muchísimo más punks en la calle que no llevan la pinta, ¿no? O sea, que ya dejaron la cresta, que ya dejaron las botas, que ya dejaron el pantalón cuadrado, pero que tratan ahí poco a poco de hacer ciertas cosas, ¿no? Que viven por medio de la serigrafía, que viven por medio de vender dulces, o no sé, ciertas cosas, ¿no? Que creo que les hacen una vida más interesante. Llevan una vida que no es como convencional. Exacto. Porque al estereotipo que tenemos, la mayoría de, ah, es que las cosas tienen que ser así para vivir, ¿no? Sí, o sea, y tampoco esa lucha de egos de ver quién es más punk, ¿no? De, ah, yo soy más punk que tú porque yo me paro tres picos en la cresta y tú solamente dos. O yo escucho más bandas que tú. Sí, que se ve muy infantil, ¿no? Sí, claro. Y sucede, lamentablemente sucede este choque, pues. Pero en todas las culturas, creo, ¿no? Sí, sí, es una competencia, es una lucha de egos, pues. Oye, fíjate que ahorita, antes de que empezáramos a grabar, me llamaba la atención que decías que son una banda política, ¿no? O sea, con una postura política. De repente, este... Digo, hay quien habla como esto, que la música no tiene género, que la música no tiene posturas, como el arte, ¿no? Como todo. ¿Tú qué dirías que es lo que hace que tu banda sea política? Uno es el activismo que nosotros hacemos por medio independiente, pues, ¿no? O sea, cada quien en su persona, fuera de la banda, tiene un cierto nivel de activismo en diferentes cosas que obviamente le competen y le interesan, pues, ¿no? Te pongo un ejemplo y solamente por mencionarlo, o sea, porque todos son dentro del activismo, pero el baterista, por ejemplo, es... Pues, no sé cómo se le dice, como... Pues, graba videos, es productor de videos, de audio, ese tipo de cosas. Entonces, su activismo va muy enfocado al arte, ¿no? A audiovisual. El mío sí es como un poquito más de hablar, de reunirnos, de mesas de trabajo, de ese tipo de cosas, ¿no? Como más a la vieja escuela. Entonces, cada quien tiene ese nivel de activismo y lo reflejamos por medio de la banda. Entonces, a la hora de escribir, a la hora de tocar, es probable que un concierto de la milicia suba y tome la palabra, ya sea de... Alguien del Partido Comunista o alguien de la Juventud Comunista, algún colectivo anarquista, algún colectivo feminista, o sea, no sé. El micrófono está abierto para que alguien lo pueda usar. Entonces, si tenemos la atención de 100, 200, 500 personas, sobre todo jóvenes, en un show, hay que darles un mensaje, pues, ¿no? Que la pasen bien, que sí, se diviertan, que fumen lo que quieran fumar, que tomen, que bailen, que brinquen, etcétera, pero también que se lleven un mensaje, ¿no? Porque esas 500, a lo mejor 10, pueden interesarse en esa parte y esos 10 son los que podemos nosotros decir que es la semilla que puede generar o cambiar ciertos aspectos, ¿no? No del mundo, sino de la vida o el entorno. Entonces, por eso creemos que somos una banda autodominada, o sea, nadie nos dijo así de que el Reforma no dijo, ah, esta banda es... Es política. O sea, lo tomamos así Saca mi listado de las manos políticas del país, ¿no? Ah, mira, aquí está la milicia. No, estamos en el primer tablita de Excel, así, o sea, ¿no? Pero lo tomamos así porque siempre es un discurso político, siempre es invitar a colectivos, siempre es trabajar de la mano de los colectivos y no solamente en el país, también fuera del país. Entonces, por eso creemos que es un movimiento no solamente musical, sino también político. Claro, y no, es que está súper cabrón y al fin de cuentas, pues es como banda es un proyecto artístico completísimo, ¿no? O sea, desde el trip filosófico, lo que hacen audiovisualmente, lo que hacen en sus letras, que luego, a ver si ahí al fondo van cachando algunas rolas, de todas maneras, les vamos a dejar la liga para que se metan a escuchar todas las rolas de la milicia que están en YouTube y pues para escuchar el producto completo. Entonces, ¿tú consideras que, o sea, es una banda política porque aparte de que el mensaje va enfocado en una postura política, o sea, cada uno de los integrantes tiene como, tiene que involucrarse con algo así? O sea, no es como un requisito de que, ah, buscamos trombonista que sea políticamente activo y vamos a aplicar un examen antes de, ajá, o sea, ¿cuánto ha leído sobre Marx? O sea, no, la verdad es que no, pero a final de cuentas siempre nos buscamos la vida a todos, pues, y en esa búsqueda de la vida, de no morirnos de hambre, de seguir trabajando y seguir generando, te vas encontrando en el camino a este tipo de actividades, fíjate que yo pensé que lo más punk que había hecho en mi vida era haber ido a trabajar a empresas, pero hacerlo mal y de mala gana, ¿no? Eso fue lo más punk que encontré. Al final de cuentas todos tenemos algo de punkis por ahí, ¿verdad? Sí, eso sí es, normalicemos. Fue más punk de mi generación, ¿no? Normalicemos ir a trabajar. Ahora que la gente se acostumbró a no salir de su casa para chambear, güey, sacó algo de punk ahí que tenía oculto, ¿no crees? Fíjate que a mucha gente le sirvió, a mucha no tanta, porque obviamente se deschavetó, pero la gente que le sirvió, le sirvió como para incluso encontrarse a sí mismo, ¿no? O sea, leer los libros que no había leído, iniciar a hacer actividades que a lo mejor no había hecho, ya sea pintura, teatro, expresión corporal, qué sé yo, entonces ese tipo de cosas yo creo que la pandemia sí nos lo trajo a nosotros, pues no de que... ¿Hiciste algo de música? O sea, ¿estando en pandemia? O sea, ¿creaste algo, hiciste un disco, canciones o algo? Fíjate que en pandemia yo la pasé bastante mal, yo no tengo ningún problema con hablar de mi vida privada porque al final de cuentas hay gente que lo hace y prefiero que sepan la verdad a que sea por medio de chismes, pero en la pandemia me divorcié, entonces fue un lapso bastante complejo, una cuestión bastante complicada porque no había trabajo, todo se paró, el mundo se detuvo, no tuve dónde vivir, entonces ese tipo de cosas obviamente afectaron muchísimo, ¿no? En la pandemia sí, yo realicé música, sí hice mucha música, escribo también por ahí para algunos colectivos de familiares desaparecidos en Argentina, en México y en Barcelona específicamente, o sea, no España ni el país catalán, sino Barcelona, entonces me puse a escribir bastante, estar en contacto con muchas familias y eso me ayudó y me ayudó en la cuestión del duelo de lo que yo estaba viviendo en ese momento y también a trabajar con mucha gente que no tenía mucho contacto porque andaba en la calle, andaba en reuniones y todo eso y como estaban en su casa, pues era, nos reunimos a las tal hora en México que eran las cuatro de la mañana en Barcelona y pues nos reuníamos, entonces eso era bastante bueno y entonces nos sirvió muchísimo, sirvió muchísimo porque creo que sacamos el lado bueno y sacamos el lado malo con la pandemia, o sea, si tenías roomies te sacabas los ojos con los roomies o tenías una buena relación con los roomies, yo ahorita que decías que la gente hacía cosas diferentes y también había gente que salía a vender lo que fuera porque no tenía para comer, o sea, las nenis, este negocio de las nenis, se disparó, sí, de hecho, tenían la economía, sí, sí, o sea, representaban un, creo que, ¿cuánto habíamos investigado? Es que hicimos el podcast de las nenis, güey, justo después de la pandemia porque neta era un fenómeno o sea, notable, ¿no? Y decidimos invitar a amigos que se dedican a este trip y creo que eran como el, como alrededor del 10% del producto bruto de la economía de las nenis, es un chingo, no mames, es un chingo, ¿sabes qué es lo más puncarra de todo eso? que no pagan impuestos, sí, claro, güey, pero ¿qué pasó? Que ahorita está la regularización con eso, pues como todo, el Estado quiere tragarse todo, o sea, el SAT es el ojo de Sauron, pues, sí, exactamente, güey, también tenemos un programa sobre el SAT, güey, no, 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 es que, te digo, somos medio punks, pero discretones, no, realmente todos, o sea, todos buscamos esa parte de salir un poco del sistema, salir un poco de esta vida rutinaria, pues, pues, es agobiante, ¿no? O sea, yo que es un acto, quizás está como de autodefensa, ¿no? O sea, sí, estar en contra. darte cinco minutos a ti para hacer yoga, para leer un libro, para lo que sea, es un acto de rebeldía, pues, claro, sí, y de libertad, y no tendría por qué ser un acto de rebeldía porque simplemente estás cuidando tu persona, ¿no? Sí, güey. Pero ya es un acto rebelde, pues, porque hagan un análisis que las personas que nos escuchan y ustedes también, ¿hace cuánto no se toman quince minutos para hacer algo que realmente les apasione, ya sea bailar, cantar, brincar en los charcos? ¿Sabes qué? Yo creo que por eso, cabrón. Yo tengo un ratote que lo hago todos los días, güey. Todos los días me dedico por lo menos treinta minutos para algo, lo que sea, lo que yo quiera hacer, güey. Güey, yo creo que por eso aparece TikTok, güey, por el zapping, ¿no? O sea, como no tengo, no me doy el tiempo, güey, no pienso, no me interesa, güey, voy a tomar la decisión de darme tiempo del sistema pero dentro de otra vertiente del mismo sistema, ¿no? O sea, las idas al baño ya no duran dos minutos. No, güey, claro que no, güey. Sí, güey, las que necesitan más baños, güey. No, y no en eso, ¿no? O sea, de hecho, hace rato, curiosamente, platicábamos de ese tema, Uriel y yo, donde le decía, güey, es que porque queríamos hacer actividad ya más noche, ¿no? De ejercicio. Entonces fue de, no, es que ya es muy noche, bla, bla, le digo, es que hoy no tengo otro tiempo, ¿no? Y cuando llega ese tiempo, es mi tiempo y el teléfono me vale madres, güey, si hay, porque sé que en ese tiempo nadie me va a molestar y en el transcurso del día que tengo un chingo de cosas que hacer, a lo mejor no a una hora específica, pero en cualquier momento me pueden hablar del trabajo, güey, cuando yo estoy haciendo eso no quiero que me molesten, ¿sabes? Claro, claro, güey. Hay que buscar el tiempo a huevo que se puede. Es que pareciera que se nos olvida, ¿no? Pero dentro de la opresión del proletario, ¿no? O sea, el tiempo también es un recurso que se nos quita, o sea, el tiempo también es algo que necesitamos, ¿no? Que nunca recuperarás, ¿no? Sí, claro, o sea, el tiempo va disminuyendo poco a poco porque esa es la manera en la que tú puedes pensar, es la manera en la que tú te puedes reunir, en la que tú te puedes organizar y obviamente el tiempo, o sea, para las personas que nos gobiernan, sean personas, sean humanos, no sé qué sean, pero las personas que están como en la cúpula, pues, ¿no? dirigiendo esta parte de la humanidad, obviamente lo que menos desinteres es que tengas tiempo, ¿por qué? Porque si tienes Netflix en tu tele, tú eres un preso en tu propia casa, pues. Claro, sí, ahí controladito. Sí, el WhatsApp es una prisión, o sea, realmente estás totalmente enfocado y es una prisión porque nosotros lo permitimos en el hecho de, oye, es que estás en línea y te escribí hace dos minutos, ¿por qué no me contestas? ¿no? O sea, es urgente. Sí, güey, la neurosis que surge de ahí, güey. ¿Por qué? Sí, es neta, es neta, o sea, la ansiedad, de todo este pedo. Entonces, te conviertes en un preso, o sea, en que tienes que tener pendiente tu teléfono porque no sabes si es una emergencia, no sabes si te van a invitar a una borrachera, no sabes absolutamente nada, pues, ¿no? Entonces, es como de que tengo que revisarlo. Sí, güey, porque eso no, güey, porque eso no está mamada, ¿no? Es como el condicionamiento de Pavlov, ¿no, güey? La campanita, yo ya salivando, güey. Sí, pero eso es nuevo porque, güey, antes la gente a veces tendría que esperar meses para enterarse de que había algo urgente, güey, o sea, Sí, claro, sí, sí, sí. Fíjense, yo en la prepa me acuerdo que leí o vi o no me acuerdo, ¿no? Pero esta como crítica de que, pues, sí, la gente cómo va a pensar si después de 8, 12 horas de trabajo de una putiza llega a su casa y lo que quiere es ver algo ligero, tragable en la televisión y ahorita me doy cuenta como esta parte de, güey, me siento bien desesperado porque, bueno, digo, mi trabajo la verdad no es muy apegado como una empresa o una cosa así, me gusta mucho pero de repente sí me doy cuenta de mis propias presiones como digo, güey, tengo meses que no tengo como un tema de conversación o tengo como una cosa en la que me involucre, güey, de forma personal y digo, verga, güey, de verdad estoy perdiendo por completo el control sobre mi tiempo, güey. O sea, yo lo noto en los bares que es donde normalmente me manejo. Ahora, si se llama alcoholismo, amigo. Ahí voy a hacer mis pedos filosóficos y, ¿no? Voy a pensar en ello. Allá voy a pensar. Voy a hablar a pensar. Así como la niña que va el tianguis a pensar cosas así. Yo voy a hablar a pensar. Es que, o sea, los temas de conversación dejan de ser interesantes o dejan de ser nutritivos en una plática independientemente del bar, lo del bar fue una payasada, pero independientemente de donde sea, porque ya todo es como, oye, como el video este del niño, ¿sí lo viste en el Facebook? ¿Y cuál niño? Ah, el que se cayó. Referencias. O sea, todo es una referencia, pues. Ya no existen los chistes, todo es contar memes, güey, o la referencia de un estandopero, o sea, no hay chistes propios, güey. Sucede, hay un acontecimiento, pues, en el lugar donde estés y es como, ah, como el meme. Sí, sí. tranquilo, o sea, pues, o sea, si se cae alguien, ríete, pues, ¿no? O sea, si no se lastimó, sí, o sea, pues, te vas a caer y también se van a reír, cabrón, ríete del mundo, mejor toman una foto, ponle un letrero, güey, y te ríes ya después. Pero, o sea, se cae antes de eso, es como, ay, y se ponen chinga a buscar el meme, mira, como este meme que se cayó tan bien, y dices, o sea, disfruta la pinche vida, güey. Ok, ¿y de eso ahora la milicia? No, o sea, eso ya es como una queja, eso es como una queja personal, güey. O sea, por ejemplo, el último disco que grabamos, pasaba yo esa transición, y dije, bueno, voy a tratar de no ser como tan político, y hablaba precisamente de ese tipo de cosas, pues, o sea, hay frases que la gente recalca mucho, que es como de, este, que no dejes que tu jornada laboral apague tu vida, o sea, ese tipo de cosas, que es un mensaje que yo me doy a mí mismo, o sea, yo me lo escribo para mí, o sea, o sea, Martín, trabajas 12, 14, 16 horas al día, no dejes que una jornada te apague tu día, o sea, abraza a los tuyos, ama, quiere, haz lo que te gusta hacer, pero no dejes que lo apague, y también ese tipo de cosas, o sea, de que pueden controlar tu tiempo, pueden hacer muchas cosas, pero tu alegría es tuya, o sea, tu alegre. Tú eres responsable de tu felicidad. Exacto, y la alegría es un acto de rebeldía, como lo decíamos ahorita, o sea, resistencia, o sea, sonreír ya es rebeldía, pues, entonces, si tú sonríes después de una jornada de 14 horas, mi hermano, eres la persona más rebelde del mundo, pues, bueno, si lo haces como sinceramente, porque también existe este otro discurso, de que también de repente se nos vende como la idea de ser feliz y mostrarlo, y hay que sonreír para las fotos de Instagram, hay que sonreír mientras desayuno, el desayuno que se ve bonito, que a lo mejor no me gusta, pero se ve bonito, y yo que es más una cuestión como de sonreír sin tomar fotos, o sonreír por ti, güey, porque te nace. Sonreír porque a lo mejor llegas a tu casa y te da un abrazo tu mascota, tu mamá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu pareja, o sea, lo que sea, pues, ¿no? Pues, al final se traduce en como ser más consciente de lo que está ahí siempre, ¿no? Es como este pedo que repetimos mucho, que es como de vive el presente, güey, no vivas en el pasado, no vivas en el futuro, da gracias por lo que está ahí cuando llegas de tu casa, porque mañana quizás no esté, o quizás nunca lo tuviste, no sé, pero lo que está aquí ahora no va a volver a estar, ¿no? Yo creo que todos estamos como proyectando mucho, pero justamente la idea que me surge es como, sí, o sea, también como esta cuestión de, como darte la chance a lo que sientes, ¿no? O sea, no solamente a lo que es conveniente, como esto de, güey, estoy frustrado, o estoy triste, o estoy de la verga, pero no me doy la chance de eso porque no es conveniente para el trabajo, entonces me lo aguanto, llego a mi casa y trueno, cosas así, ¿no? Que también tiene que ver con humanizarse, o sea, no solamente estar feliz, pues, permitirte sentir lo que sientes como un puto humano, también es un acto de... O sea, es eso, o sea, yo precisamente lo hablo de esa manera, porque sé que hay mucha gente afuera, pues, que tiene ese mismo sentimiento que yo, que siente que las jornadas laborales le roban la vida, que le roban la sonrisa, que, o sea, que incluso puedes tener una depresión, y no estar consciente de que tienes una depresión, y puedes ir a trabajar, puedes tener una vida cotidiana con una depresión sin siquiera saber que realmente la tienes, ¿no? Porque, pues, usted es el machito, mi hijo, usted no llore, usted aprende, o sea, ese tipo de cosas, aguantarse, entonces, aguántese, o sea, usted es la cabeza de la familia, aguántese, o sea, nada de que me siento mal y no voy a trabajar porque quiero llorar, no, cabrón, limpiese las lágrimas y vayas a trabajar, entonces, hay mucha gente que, que por ahí está en la calle, que siente eso, y que dije, bueno, yo lo voy a servir para mí, y esta empatía o este click que genera, es porque digo, güey, todos nos sentimos así, o la mayoría, o la mayoría, pero, pero nadie se atreve a decirlo, o sea, decir, güey, es que yo el martes no quería trabajar porque me sentía súper triste, ¿por qué? No sé, simplemente me levanté triste, güey. Es que eso no lo cubre el seguro, güey, eso no lo cubre el seguro, eso no lo cubre el seguro, oiga, es que incapacidad por tristeza, no, imagínate, güey, nadie fuera a trabajar, güey, o sea, realmente yo creo que, no sé, no, por decir una cifra muy burda, pero yo creo que el 80% de los mexicanos vamos a trabajar tristes. Sí, güey, a veces hasta. Volten el tren, a todos lados, no mames, güey, sí. Con, sí. O sea, yo lo que te iba a preguntar ese ratito, o sea, tu disco, este disco, habla de todo eso, sí, pero yo me quedé con la duda, ¿por qué, por qué te vetaron? Ah, sí, sí, a ver, ¿qué hiciste? Aparte de la bala, porque empezaste con la rula de. Ah, no, eso fue como un show X, o sea, la vez que nos metaron a nosotros, estaba ahí el. Mataron a un policía. El exgobernador, no, el exgobernador, eh, Antonio Echeverría Domínguez, entonces. Un saludo. Un saludo, un saludo, después, después su hijo fue gobernador, afortunadamente ya acaba de dejar el poder, porque fue un desastre, Toñito, Toñito Junior, entonces estaba el papá, estaba, era un concierto que organizaba el gobierno para jóvenes, todo este rollo, que concursos de graffiti, skate park, bandas tocando, y a nosotros nos invitaban mucho a ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, pues nosotros íbamos, no cobrábamos ni un peso, después nos enterábamos que sí les pagaban a las bandas, pero, o sea, más bien que había un presupuesto para las bandas, y no lo pagaban a las bandas, ¿no? Entonces, fue así, y se clavaban hasta eso, y además no era que cobraras 50 mil pesos, era que cobrabas mil 500 pesos, no sé, 800 pesos. Y entonces se chingaban, güey, y hasta eso, pues. Y hasta eso, como robarle la limosna a los güey que piden en la calle, ¿no? Así, algo así feo, pues, feo, hay lugar en el infierno para esa gente. Y total que estábamos ahí, ya por subirnos a tocar, el exgobernador se pone una camisa del Che Guevara, y antes de que nosotros subiéramos a tocar, subía al escenario, pues, en esos tiempos se vivía otro tipo de rebeldía en los shows, eran otras generaciones y todo esto. Entonces, pues, obviamente las mentadas de madre, las lanzaban botellas, etcétera. qué bueno. Entonces, pues salió todo un show, tú sabes como buen, este, ya me gané una vida, ¿ves? No, crees, es crecimiento eso, algo así. Sí, sabes, sí, es que hagas un poder. Entonces, pues, pasa eso, entonces, subimos a tocar nosotros, yo por el micrófono empiezo a decir que, que bueno, o sea, es un acto súper horrible, cobarde que un gobernador se, se trata de empatizar con los jóvenes, con una camisa del Che Guevara. ¿Tú dices eso? Ajá, sí, o sea, lo digo, y lo digo cuando tenía yo, no sé, 14, 15 años, pero me salió totalmente del alma, pues, para eso yo ya me juntaba con varias personas rojas y ese tipo de cosas, ¿no? Además de que mi mamá es una persona que yo considero súper socialista, aunque a veces me diga que no, pero, pero entonces empiezo a decir eso, y yo siempre en los discursos, o mi manera de ser, siempre es decir alguna estupidez, alguna burrada, una manera chusca de decir las cosas, y sufría de una panza bastante abundante, entonces yo le dije que no se vuelva a repetir, rata panzona, y pues no, la carrilla, jajaja, y la rata panzona, y no sé qué, y olvídate, o sea, me jalaron de una pata en ese momento, pum, y directo a los separos, y mi mamá tuvo que ir por mí, pues era menor de edad, y etcétera, ¿no? Entonces de ahí se abrió como una carpeta que la carpeta decía que no podíamos tocar en eventos públicos porque incitábamos al odio y ese tipo de cosas, ¿no? La carpeta duró, no sé si duró abierta, se cerró, la verdad es que en ese tiempo yo estaba muy chico, me dio muchísimo miedo, seguimos tocando en eventos públicos, o sea, realmente nos valió, hasta la fecha lo seguimos haciendo, ahora cerramos calles para tocar o tomamos plazas para tocar, órale, qué perro, o sea, y ahora un poco más conscientes de las consecuencias y todo, ahora tomamos las plazas para tocar, no, y qué absurdo, ¿no? Que tengas como consecuencias penales por una cosa que un morro, ¿no? Una persona dices, güey, pues estoy haciendo algo que es parte del ambiente, ¿no? Que además es una ciudad tan pequeña como Tepic, o sea, si es como de que te metes en muchos problemas, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en los trabajos, etcétera. Sí, que te empiece a acosar esa gente con poder, güey. Sí, exacto. Más allá de lo que pueda hacerte la sociedad, lo que te puede hacer directamente la persona que se siente afectada, ¿no? Y sucede algo que fíjate que yo lo había leído y dije, bueno, se me hace algo absurdo, de cómo compran la rebeldía a las personas que están en el poder. A raíz de eso, bueno, sucedió esa parte, después me enlisté al Frente Estudiantil Socialista Ernesto Che Guevara, al cual le mando un abrazo también grande a los compañeros, y yo estaba en segundo de secundaria, si mal no recuerdo, y tomamos la secundaria, o sea, la tomamos, pusimos nuestras banderas, tomamos, cerramos la secundaria para despedir al director, porque era una escuela pública en un barrio humilde, en un barrio lleno, o sea, alrededor donde había ladrilleras, había niños que hacían ladrillo a las cuatro de la mañana, después iban a la secundaria, y obviamente se iban sucios, y todo este tipo de detalles, y el director les negaba la entrada, porque iban sucios, o porque no traían zapatos, o no traían zapatos y emboleados, ese tipo de estupideces, ¿no? Clasista, aparte de todo, totalmente, no como México, totalmente, eh, pedí apoyo al Frente Estudiantil Socialista Ernesto Che Guevara, todo tal, nos pusimos de acuerdo una vez en la noche, recuerdo perfectamente, mi mamá me despertó como a las, para mí era de madrugada, no sé, como a seis de la mañana, y me dijo así tal cual, estalló la huelga, porque ya me habían buscado mis compañeros, el teléfono de la casa, que ya la habían, de que ya la habían cerrado, sí, 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 entonces fuimos, y estuvimos, tomamos la secundaria, pues no sé, desde las seis de la mañana que estuvimos ahí, seis, siete de la mañana, hasta las tres de la tarde, que llegaron ya los directivos de la Secretaría de Educación Pública, cuando era pública, no básica, eh, policías, etcétera, y se hizo una campal, porque eran los que nosotros, queríamos defender a los alumnos excluidos, y había alumnos, que nos tiraban piedras, y decían, queremos estudiar, ese tipo de cosas, no, entonces dices, güey, cómo está dividida la situación, que lo hacemos precisamente, por una educación para todos, y es que los desinformados, estorban en todas partes, güey, totalmente, o sea, y no solamente estorban, son peligrosos, claro, sí, cabrón, son peligrosos, güey, entonces, sucede este tema, tal, pues, se soluciona, o sea, me ponen un cuatro, vamos a despedir al director, la hablada, tú vas a reincorporarte, etcétera, ese mismo día por la tarde, tiene una reunión el director con padres de familia, me dan el pitazo, yo voy súper rápido a la secundaria, y se hace cuenta que voy entrando a la secundaria, y como si hubieran visto al diablo, él, él es el culpable, o sea, yo creo que estuviéramos, con todo el respeto del mundo, pues, estuviéramos como en Puebla, una situación así, me hubieran quemado, me hubieran linchado, o sea, me hubieran apedreado, o sea, la verdad es que sí me hubiera ido súper mal, y, pues, me terminaron corriendo a la secundaria, el director siguió ahí varios años, siguió con el mismo problema, después, la Secretaría de Educación Pública, no me hizo una disculpa, pero entre charlas, fue como de, híjole, sí tenías la razón, o sea, sí lo tuvimos que haber despedido a ese director, hace ocho años, ya truncamos los estudios, pero tenías la razón, y tengo amigos, o sea, yo seguí estudiando a la secundaria, gracias a mi mamá, o sea, por eso mi mamá se aferró, y fue como de que, no, pues mi hijo tiene que estudiar, iba y se metió a la Secretaría de Educación Pública, y oficina tras oficina, y hoy, ¿cómo es posible que le cierran las puertas a mi hijo, y tal, 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 y me consiguió seguir estudiando, pero tengo compañeros que no tuvieron la misma suerte, y que a raíz de esa vez que tomamos la secundaria, dejaron de estudiar, hay dos, que no sé, qué hacían de su vida, si siguen vivos, si no siguen vivos, o sea, realmente no sé absolutamente nada, lo que sé es que dejaron de estudiar, pues, a raíz de eso. Por esa falta de atención, ¿no? O sea, porque, yo cuento con la bendición de tener una mamá, digo, bastante, con una ideología política bastante fuerte, ¿no? Una maestra rural, y sobre todo muy amorosa, que dijo, bueno, pues yo tengo que hacer el paro a mi hijo, o sea, tampoco es como de que le aplaudo que cierre una secundaria, pero bueno, ya estás en un problema, hay que solucionarlo, y lamentablemente muchos compañeros no contaban a esa edad, con ese tipo de apoyos, y ya sea que los mandaron a trabajar, o los mandaron con su tío en Tijuana, o qué sé yo, pero están, o sea, no sé de ellos, pues, hasta la fecha, entonces, es lamentable y es triste, porque una situación así, te cambia la vida, y lo haces, por el desmadre, o sea, lo haces porque realmente necesitas demostrar que la educación tiene que ser pública y gratuita. Claro, o sea, para todos, o sea, no tienes que, en ningún lugar dice que tienes que pertenecer a alguna clase, o nivel económico, o sea, no, para eso están los colegios, o sea, y aún así es absurdo, o sea, aún así es ofensivo, aún así es una forma de agresión, ¿no? Sistematizada. Y lo normalizan, o sea, es como de que, ay sí, es que ve como viene de cochinito el niño. Qué imagen nos va a dar, ¿no? O sea, mames, es que viene de trabajar, o sea, para empezar no tendría por qué trabajar un niño de 13, 14 años, pero viene de trabajar. O sea, puede cerrar una escuela, pero no trabaja. Exacto, o sea, y aún así se levanta y llega más temprano que toda la bola de sus hijos que duerme en una camita súper a gusto, o sea. Y quizás tiene hasta mejores calificaciones. Exacto, sí, o sea, porque obviamente no está peleado la cuestión de ser un hijo de obrero a tener un coeficiente intelectual más alto que el hijo de un doctor, pues. Claro, sí. Entonces, le batallamos bastante, la neta, le batallamos bastante porque pues tuvimos que nadar a contracorriente todo el tiempo, desde la manera estudiantil hasta la música, entre todo, pues, ¿no? Pero pues qué pinches músculos de vida, güey, o sea, está cabrón. Ya después de ese tipo de cosas, creo que también te cambia toda la perspectiva de, pues, de un chingo de cosas, ¿no? O sea, sí, yo creo que si mamá escucha este podcast, se puede molestar porque muchas veces la culpo de que yo tendría unos 12 años, entre 11 y 12 años, sí, mi mamá me regaló un cassette de este cantautor de Sonora, José Molina, que es un cantautor totalmente socialista, pues, y me cambió la vida, me cambió el cassette, y hablaba sobre los obreros, sobre los patrones, sobre la colectividad, sobre los sindicatos, sobre este tipo de cosas, incluso entre canción y canción había discursos, ¿sí? Sí, José Molina. Entonces, había discursos entre canción y canción de que los maestros de la sección no sé qué, han sido robados, explotados por el partido revolucionario institucional, y necesitamos organizarnos compañeros, y era totalmente una cuestión política, pero brutal, y yo la escuchaba y me cambió el cassette, entonces, ese mismo mood me fue llevando como a platicar, tío, a meterme con el Frente Estudiantil Socialista Ernesto Che Guevara, que después formamos la Federación de Estudiantes Nayarit, que nada que ver con la FEU de aquí, ni otras federaciones de pillos, simplemente era como la contra, entonces, todo ese tipo de cosas me llevó obviamente a leer a Marx, a Engels, a la edad de 14 años, pues, y lo disfrutas y dices, güey, qué chido está, porque te crees súper revolucionario y todo eso. Sí, crees que eres consciente de cosas que el resto no son. Exacto, pero te aparta de muchas cosas, te limita, te aparta, te vuelve una persona, en cierta parte, como hasta retraído, decir, es que no es mi círculo social, o sea, yo prefiero estar como enfocado a la política, a la gente que sabe, a la gente que lee, y es una estupidez, porque te pierdes muchas cosas que te pueden generar alegría, por estar enfocado en eso. Pues es que esa, al final, es la factura que te dan después de que tienes cierta información, güey, o sea, tener tanta información como la tuviste, tan joven, no es como algo que un chico de 14 años comúnmente tenga la mano, o que le interese, ¿no? Afortunadamente, siento que tuviste, yo creo que sí, es la gratitud, o más bien, ¿cómo se dice? Vaya, que tu mamá tenía como esas herramientas, ¿no? Sí, era parte de tu contexto, pues, sí, o sea, y hablando del materialismo de Marx, O sea, dentro de tu entorno material existía eso. Sí, o sea, totalmente, porque obviamente la revolución de los maestros rurales, por, con tal de, de basificarse y todo eso también fue súper fuerte, ¿no? Pues yo le decía a mi mamá, es que es una revolución lo que ustedes están haciendo de ir a las comunidades súper lejanas, a, a educar a los niños, pues, ¿no? Y que quizá, o sea, la connotación que ellos le dan, o que le da a tu mamá, o personas, ¿no? Que participan en estas cosas quizás como simplemente altruismo, simplemente ayudar, pero justo lo que tú decías, ¿no? De tu abuelito, o sea, eso es algo revolucionario, es algo punk, es algo que va en contra de lo que se supone. Sí, o sea, de lo establecido, pues, porque es como de, ah, ¿quieres ser maestro? Perfecto, vete a la comunidad de San Juan de la Chingada, a ver cómo llegas, a ver si te pago, a ver dónde duermes, a ver qué comes, pero quieres ir, ve. Sí. Y los maestros decían, a huevo, me voy a San Juan de la Chingada, y voy a educar a los niños, entonces regresaban con un grupo de niños que ya sabían leer, y era, ay, cabrón, ¿cómo los cosas? ¿qué estás haciendo? Entonces, eso es un acto súper rebelde, pues, o sea, el maestro. No fue parte de la segregación social. Exacto, o sea, el maestro que educa en el aula, también nos da unas clases y unas cátedras tremendas en las luchas sociales en las calles, pues. No, y esto de que ser rebelde no significa que sea malo. No, siempre es. Que se puede ver mal. Una rebeldía bien encaminada, pues, o sea, no somos el John Travolta de la camisa de cuero, de, ah, soy rebelde y uso un Corvette convertible. Sí, porque necesitas tener dinero por un Corvette. Y una chamarra de cuero también. Un rebelde un poco más intelectual. Sí, o sea, la rebeldía obviamente bien encaminada, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, están súper chingonas, pues, porque la rebeldía está en cada parte de nosotros y en cada, en cada momento de nuestra vida, pues, ¿no? En el momento de, no te dejes el cabello largo, o sea, es una, la rebeldía es natural, pues, ¿no? O sea, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Sí. A ese punto hemos llegado. Me acordaba de eso hace un momento. Sí. Justamente. Sí, creo que son de las frases más conocidas en la cuestión de la lucha estudiantil, pues. Pero justo creo que, por ejemplo, lo que pasó contigo y esto del casero es que se encaminó, ¿no? O sea, estabas justo en la etapa de la adolescencia, de rebelarte, entonces entra a tu cabeza como esta idea y lo encaminas en ello. Yo recuerdo que hace, hace ya bastante, cuando estaba en la prepa también, una persona me dijo, ya grande, ¿no? Rojillo, pero porque eso es típico de tu generación, de tu edad, ¿no? Pero sí de Rojillo, güey. Pero fíjate, bueno, sí, pero yo le dije, no, güey, o sea, yo ya quisiera que fuera típico, güey, ya quisiera que fuera parte de la juventud. O que fuera una moda ser rojo, güey. porque no es cierto, no es. O sea, bueno, hay quien más o menos lo trata de transformar en eso, pero no, no es. Sí, o sea, sí es complejo, o sea, la verdad sí es complejo. Tampoco soy un devoralibros, ni un intelectualoide. A mí la verdad lo que me molesta mucho de las mesas de trabajo que de repente invitábamos gente nueva como para que se interesaran en este tipo de proyectos, era el tecnicismo. O sea, es claro. O sea, toda la gente habla con un tecnicismo que dices, güey, me estás aburriendo a mí que me interesa, güey. Ahora si viene alguien por primera vez, güey. Aparte, güey, es una lucha por la gente de a pie, Tiene que llegar a todos, güey. Ese es el objetivo, ¿no? súper rebuscados, ¿no? Oye, porque esa manera te hace ver el intelectual. sí, y es que en el tomo fulano de tal, y es que mira que no sé, güey, relájate, cabrón, habla un lenguaje totalmente universal, porque nos va a llegar a todos, como bien lo dice Jariato, o sea, cabrón, tienes que buscar la manera de que tu mensaje lo haga sentir bien al médico y al campesino. Y ni siquiera significa que se ve, que te hablen como con demagogia, o sea, güey, nada más es, habla bien. Sí, sí, sí. habla para el pueblo, ¿no? Habla para todos, cabrón, para la gente. Sí, es que tu canción llegue a la voz popular, porque lo que se pierde de fama se gana de eternidad, decía Facundo Cabrón. Totalmente. Guau, qué bonito. Ese también otro revolucionario musical, Facundo Cabral, no, es uno, a pesar de que tiene mucho mensaje. A pesar de que tus tías lo mandan por WhatsApp, ¿de lo que quieres decir? Sí. tiene mucho mensaje, de una manera espiritual. Sí, religioso. Muy, 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 de una manera muy religiosa. Creo que es una de las personas que más disfruto escuchar hoy en día. O sea, sí, voy al trabajo, estoy en mi casa. Y probablemente sea eso, o sea, realmente uno dice, ¿qué escuchas, güey? O sea, ¿qué estás en tu casa? ¿Qué escuchas? Es puro punk, escuchas hardcore. Y yo, güey, es lo que menos escucho. O sea, llega el punto en el que quiero estar tan tranquilo que, tú pa, tú pa, tú pa, tú pa, tú pa, güey, ya, 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 por poco. Bueno, ya, así como se dice. escuchar otras cosas. De repente me tomo un par de cervezas o voy a algún lugar o algo. Sí me gusta escuchar esa música. O sea, sí lo escucho. O sea, sigo escuchando punk, sigo escuchando hardcore, etcétera. Pero, pero hay momentos en la tranquilidad de mi día, de mi casa, de mi rutina, no sé, que me gusta escuchar hasta cantos tibetanos, pues, no sé, la verdad es que lo que me encuentre, pues, que me haga sentir tranquilo. maná. Sí, por ejemplo, me gusta muchísimo el pop, el pop que se hacía como en los dos miles, esa como de Coco Jambo. No me mienes a mí, yo realmente no. A todos nos gusta Shirk. O sea, bueno, o sea, ese tipo de pop que se hacía, o sea, de repente lo escucho también. O sea, no estoy peleado con eso, ni estoy peleado con, es que la música pertenece a la industria, no lo voy a escuchar. O sea, no, no, tranquilo, güey. A final de cuentas, todos pertenecemos a la industria. De alguna forma. Todos entretenemos. La diferencia es que unos se entretienen a la cúpula que dirige y nosotros entretenemos al pueblo, pues, no. A final de cuentas, en este medio de la música, todos somos payasos. Solamente elegimos a quién entretener, pues. Sigue siendo circo al final. Exacto. Y nosotros entretenemos a la clase trabajadora y no a las personas estas que van a escuchar la ópera y pagan un boleto carísimo. No, y en teoría es, o sea, digo, tampoco es tan simplón como entretener, ¿no? Porque entretener hay un mensaje detrás de eso. Puede ser solo entretener, que es el zapping, Mi cerebro no piensa en nada. O puede ser entretener y de paso te hago saber algo, te hago empatizar con un sentimiento de desesperación, de frustración, de coraje, de desahogo, ¿no? Sí, o sea, al final del día o al final del show, la gente va a desahogarse. Yo voy a desahogarme de mi rutina, de mi día, de mi vida, de lo que sea. Yo me voy y me desahogo y veo la gente desahogarse de la misma manera que yo. Y eso me genera así, neta, una emoción súper cabrona porque hay una catarsis, pues, ¿no? En los shows. Hay una catarsis tan grande que yo termino desahogado, la gente termina desahogada y termina el show y nos podemos tomar unas cervezas y se acaba esa parte del músico. Esto de estar con un chingo de gente disfrutando, y gozando y sintiendo lo que tú tal vez estás sintiendo es súper chido. O sea, no sé qué tienen las masas. Semana una vibra bien cabrona. O sea, yo realmente no sé cantar. O sea, yo no canto ni en defensa propia, pero lo, o sea, dejo el alma en el escenario. Pues, o sea, soy las personas que no deja de brincar y aunque me doban las rodillas y que ya no tengo la misma elasticidad que hace 20 años, pero, pero lo sigo haciendo y dejo totalmente el alma en la cancha, pues, o sea, para, para demostrar que lo disfruto, demostrármelo a mí que lo sigo disfrutando, ¿no? Y ese tipo de energía se emana. O sea, la gente lo entiende. O sea, ¿qué concierto te ha gustado más a ti? O sea, por ejemplo, lo de que sientes que lo hayas dado todo y que las personas se han dicho no mames. ¿Tu experiencia religiosa en el escenario? Es que fíjate que tengo, tengo, tengo varios, varios shows. Y esa pregunta me parece bastante buena porque tengo, o sea, hay varios shows que los disfruto de una manera diferente dependiendo cómo va mi vida o cómo va mi día en ese momento, pues, ¿no? O sea, si estoy pasando por un mal momento, o sea, incluso yo he llorado en shows, o sea, pero no he llorado así como, como RBD, ¿no? De, ay, gracias, los amo. Y gracias, los odio porque soy punk. Sino como de, de que a veces no te esperas una asistencia, o no te esperas que la gente se entregue tanto y que dices, wey, o sea, lo hemos logrado, o sea, no tenemos una disquera. Spotify nos ha tumbado, nos ha tumbado dos discos, no entiendo por qué. O sea, tampoco es como una cuestión de censura, simplemente nos ha tumbado por, por algo que hicimos mal a la hora de subir, no sé, pero lo tumbó después de un año, años que tenían ahí. ¿Tienes canciones en contra de Spotify? No, todavía no. Entonces, ese tipo de shows los disfrutas mucho, pues, ¿no? Los shows en el extranjero, por ejemplo, los disfrutas mucho porque va mucha gente que a lo mejor tiene años, que no viene a México, y que dice, bueno, voy y escuchar a alguien hablar en español, o el español mexicano, pues, ¿no? El tomarte unas cervezas con él, y todo ese tipo de cosas le generan como cierta nostalgia después de estar tan lejos desde su país. ¿En qué lugares has tocado? Hemos tocado en Alemania, hemos tocado en Bélgica, hemos tocado en Italia, el país prácticamente ya lo hemos recorrido todo, hemos tocado en Costa Rica, y hasta ahorita ahí vamos. Ah, súper bien. Sí, entonces, sí, nos gustaría obviamente recorrer muchísimas zonas más, pero es muy complicado, ¿no? Pero van porque, o sea, los invita a algún evento, o algo así, ¿cómo es? Sí, o sea, estos países que te menciono, fue una gira, y que fue para presentar el disco, y fue por medio de colectivos. Órale. Un colectivo italiano trabajó para que nosotros podamos ir, y ellos mismos organizaban prácticamente toda la parte de la logística en Europa, y la parte de Costa Rica con unos amigos de una banda de punk bastante buena que se llama Endemia, y ellos también organizaron esa parte, y pues bueno, ahí se hace esta parte de la colectividad, y es cuando uno empieza a creer que el mensaje que damos sobre la autogestión y todo este tipo de cosas realmente existen, pues, porque nosotros no somos unos trabajadores que podamos pagar un vuelo de 30 mil pesos, y pagarnos 100 mil pesos en Europa o algo así, y menos por ir a tocar, o sea, yo realmente preferiría gastarlo, no sé, con mi familia o algo así, entonces es un mensaje de decirles, güey, la autogestión existe, o sea, no busques disqueras, o sea, ya olvídate de, ah, somos los chavitos guapitos que tocamos en una, en un garage para buscar una disquera, o sea, güey, no, cabrón, o sea, el mensaje político también puede abrirte o tejer redes para abrirte otras puertas, incluso tumbar fronteras, pues, ese es el mensaje, de que somos de una ciudad bastante pequeñita, muy pequeña, y que a pesar de eso ya hemos recorrido el país, y pisar países de Centroamérica y de Europa, es de güey, o sea, esto no es inventado, o sea, la autogestión existe, cree en la autogestión. Y es parte del mensaje político, ¿no? Esto de la colectividad, o sea, se puede entre nosotros sin pedir ayuda a la industria, sin pedir ayuda al sistema, por así decirlo. O sea, ya olvídate de que, ay, güey, sueño con tocar en el Vive Latino, no, cabrón, hemos tocado en centros ocupados en Italia, en centros ocupados de obreros, donde son ex fábricas, y dan clases de pintura, de defensa personal, hacen conciertos, hicieron una comida para todo el pueblo de, por ejemplo, en Campi Vicencio, que está cerca de Florencia, hicieron una comida para todo el pueblo familiar, una cena, perdón, y la familia se queda al concierto en la cena, y entonces es un desmadre súper chingón, y todo lo hacen para, obviamente, recaudar fondos, Te venden una cena en no sé cuántos euros, y ese dinero va recaudado para, para que nosotros como colectivo, o como centro ocupado, podamos seguir trabajando, podamos seguir resistiendo. Entonces, en Italia prácticamente todos eran centros ocupados, la gira, y eso me parece súper chingón, porque no sabes en qué momento puede llegar la policía, querer irrumpir, o querer tumbar el Ocupa, y a pesar de eso estás ahí, no, afortunadamente no pasó, aunque fíjate que me gusta el conflicto, como ya lo pudieron haber notado, la emoción fuerte, o sea, me hubiera, y las cervezas, bueno, siete veces, siete veces que dices, y creo que me hubiera sido bastante interesante, pues, ¿no? A final de cuentas, no, porque siempre hay detenidos, siempre hay golpes, siempre hay una situación que lamentar, pero, pero está, está chido toda esa parte, pues, ¿no? Sí, es emocionante, ¿no? Le pone adrenalina. Así es bastante emocionante, además tú ves que un grupo de personas puede trabajar en un colectivo tan pequeño, puede ser reducido de incluso de 15 personas, de 20, y que puedan llevar una banda de México, puedan traer una banda de Francia, pueden traer una de Alemania, etcétera, a tocar, que alguien se organice, a ver, ya llegó la banda, tú los vas a llevar al hotel, tú les vas a dar de comer, tú te has encargado de las cervezas, tú les has encargado del sonido, o sea, un colectivo tan bien organizado, que dices, no mames, es impresionante, pues, ¿no? Sí. O sea, yo no quiero la industria, o sea, después de haber tocado en Centro Ocupado, a mí no me importa un pepino del video latino, pues, ¿no? O los festivales así, pues. Y ganan lo mismo, cabrón, al final, o sea, tanto se chingan las disqueras. Después de haber conocido y haber estado de gira y todo eso, o sea, no, conocieron otras bandas, supongo, y así, ¿no les dieron ganas como de colaborar con otra banda? ¿O ya han hecho eso? Sí, de hecho, en marzo pasado hicimos una gira por el país, y nos trajimos una banda que conocimos en Florencia, que se llama Ivanozca, que también son militantes del partido, Juventud, y la trajimos a México, hicimos varias fechas, bueno, hicimos Guadalajara, hicimos Tepic, hicimos Puerto Vallarta, Querétaro, el Estado de México, Ciudad de México, etcétera, nos subimos una furgoneta, la furgoneta del terror, las dos bandas, o sea, ¿cuántas personas? Éramos como 17, 18 personas en una furgo con maletas, instrumentos y todo. O sea, ¿cómo ir en el 380? O sea, ya uno está acostumbrado, ¿no? Tetris, güey, literal, Sí, o sea, obviamente no puedes dormir, o sea, es complicado, pero es parte de lo rico de salir de gira, pues. Como un lonche paseado, ¿no? Sí, o sea, la gente dice, ah, qué chido salir de gira, ya todo, güey, no comemos. No, no, güey, no está chido, güey. O sea, traes una tortícolis de dos meses, o sea, está súper cabrón. El chiste es traer a pasear a esta banda de Florencia. exacto, ¿no? Y además, además del conocer, es la primera vez que salían de Europa, el conocer México con esta parte mágica que tiene el país. Todo este folclor. Sí, todo este folclor maravilloso y este tipo de cosas. El dar un mensaje también, el cantar en italiano, todo este tipo de cosas. El escuchar, por ejemplo, el Belachao, ¿no? Que se ha tocado por italianos y que realmente, que esa es otra historia bastante buena, en el cierre de la gira, pero que realmente lo sientan como el Belachao, no como el Belachao de la fábrica de papel, o cómo se llama, la casa de papel. O sea, no ese Belachao que ya lo tocan en los antros con un remix. Que es como una camisa del Che Guevara vendida en Zara, ¿no? Sí, algo así, o sea, realmente la industrialización de los movimientos sociales, ¿no? Nosotros cuando terminamos la gira en Italia, cerrábamos con el Belachao porque se nos hizo un buen detalle, ¿no? Y ya cerrábamos solamente con los metales y hacíamos que la gente cantara y todo ese tipo de cosas. Y en el cierre en la Toscana, nos fue bastante emotivo porque había mucha gente mayor en el show. O sea, algo que normalmente en México no ves, a menos de que tú lleves a tu hijo o a tu hija, ¿no? Pero había gente mayor, o sea, realmente gente de 70, 80 años que fue al show, pues. Y a lo mejor por morbo porque a México a lo mejor se imaginan que tocábamos mariachi. No sé. Pero había gente mayor, mucha. Y cerramos con el Belachao y había personas llorando al final que nos abrazaban y que nos decían, y mira, y te lo cuento y se me enchina a piel, ¿ves? O sea, no es broma. O sea, que te dicen, es que mi abuelo fue partizano y mi abuelo luchó en contra del fascismo y mi abuelo lo asesinaron. Pues es que ya la historia está más marcada. Claro. O sea, el fascismo se sigue viviendo totalmente a flor de piel, incluso todavía, pues. O sea, la organización es una parte fundamental porque el fascismo sigue avanzando. Entonces, que lo digan, o sea, de que, güey, vienen de México a tocar el Belachao. O sea, me recordaron totalmente a cómo mi abuelo nos contaba historias, a los libros, a esto, a aquello, a la dictadura de Franco. Perdón, de... Pinochet. No, Pinochet es en Chile, Franco fue en España. De Mussolini. De Mussolini. La dictadura de Mussolini. Dice, o sea, que vengan alguien de México y que nos regale esto. Y nosotros lo hicimos como de, pues, algo. Pues de Cot, un detalle. Ajá, un detalle. Por parte del folclore. Y ese feeling, o sea, es como de, no, o sea, eso vale muchísimo la pena, las horas de vuelo, las horas de carretera, o sea, todo, absolutamente todo vale para que alguien te abrace y que te diga, güey, gracias. Y esa parte de quitar la industria del medio y tener un contacto directo con la gente, no? O sea, es algo más real. Sí, o sea, ya, ya no, o sea, ya a lo mejor si nos lo hubieran ofrecido el primer año hubieras dicho, uy, güey, o sea, si una disquera nos hubiera coqueteado, hubiéramos dicho, ay, güey, tal vez, no? Como hubiéramos sido el escape, no? Que si te haces por parte de la, o sea, estás totalmente industrializado y Coca-Cola te patrocina, pero sigues llevando tu mensaje de que sí, somos obreros y la revolución y tal, no? A final de cuentas no pasa nada. No, no digo a final de cuentas no pasa nada. Por ejemplo, si a mí me pagara el gobierno del estado por tocar en Tepic y me pagara lo que yo quiero que me pague, pues yo voy y toco, no? Claro, además lo importante es como llevar más allá esta filosofía, este pensamiento, abrirle la cabeza a los nuevos jóvenes en el buen sentido, no? Y, y pues contagiar de eso, o sea, sea el medio, el medio que sea, si se te facilita, si se te puso el camino facilito, pues aprovechalo. Sí, o sea, porque ya, ya ese, ese discurso viejo discurso de que es que se vendieron y ese tipo de cosas allá, olvídate de eso, o sea, es lo que te digo, si el gobierno me dice, oye, vas a tocar de frente a 30 mil personas y te voy a pagar lo que tú estás pidiendo y encima de todo, pues vas a decir que yo soy el problema social como gobierno, yo lo hago, o sea, totalmente lo hago. Es como patearlo con sus zapatos, no? Sí, o sea, y no estoy peleado con esa situación, o sea, no? Habrá gente que se diga, se vendieron, no? Martín trabaja para una empresa, es un vendido, pues probablemente, o sea, pero tampoco puedo tener la vida o sostener una vida o la vida de mis hijos vendiendo chicles por querer ser y siendo un puncarra. Claro, y pues aquí todos vendemos nuestro tiempo al final. Totalmente, no? Sí, que mejor venderlo con algo que disfrutas y con algo que justamente como tú dices, tiene un mensaje que es el que tú quieres dar, no el que se te impone. Sí, exacto. Entonces, pues por ahí va la vida, o sea, por ahí va, obviamente es un trabajo cansado de remover a contracorriente, va a llegar un momento en el que yo voy a desistir, que voy a decir ya, o sea, que voy a pedir un relevo generacional o no sé. ¿Ya lo has pensado? Sí, o sea, realmente sí lo he pensado. Va a haber casting para que vayan estudiando acá todo respecto a ti. En el plazo de Martínez Leocan. O sea, sí, si lo haces a fracasar a tu manera, o sea, el primer tomo. Sí, o sea, realmente sí lo he pensado porque no puedes mantener una vida así, o sea, tiene que haber un punto en el que tu activismo tienes que enfocarlo en otra cosa. por ejemplo, a mí me gustaría hacer cine, no como actor, sino hacer algo, o sea, yo no sé nada de cine, ¿no? Pero me gustaría dirigir o producir algo que sea la manera en la que yo pueda seguir estando activo dentro de la contracultura, pues, ¿no? Pero ya el discurso político, los escenarios. Pues cuando quieras, acá tienes actores. O sea, sí, o sea, realmente ese tipo de cosas podría ser, o sea, porque llega el punto, o sea, no me siento viejo, tengo 33 años, pero llega el punto en el que sí tienes, sí, o sea, tienes que hacer un relevo generacional, pues, totalmente. Pero no dejan de luchar, ¿no? Los que luchan un día son buenos, los que luchan... Los que luchan cada domingo son mejores, como los de la compleja, güey. Oye, antes de que se me pase, y no sé si la pregunta esté bien, pero tienen redes sociales como... claro que está muy bien, porque hay que venderse, o sea, realmente estamos dentro de la industria, aunque digamos que no, o sea, se tienen que vender. Inevitablemente. Porque si yo hago una gira, o sea, yo como milicia me refiero, ¿no? O sea, si yo como milicia hago una gira, a final de cuentas tenemos que vender los shows. Justo eso te iba a preguntar hace rato, o sea, se fueron a presentar a todos esos lugares, a diferentes partes del mundo, ¿cómo la hacían como para dar la promoción? Sí, o sea, cobramos, cobramos, o sea, nos completamente, es como de, ah, ¿quieres que vayamos a tu ciudad? Perfecto, necesitamos esto, necesitamos esto, esto, en cuestión, ya sea técnica de equipo, necesitamos esto, al final siempre nos acopilamos a lo que hay, siempre es como necesitamos esto, necesitamos hotel para tantas personas, necesitamos que pagues gasolina, que pagues casetas, que pagues esto, comidas, etcétera, ¿no? Y probablemente en el 90% de los casos no cobramos un caché, un fee como músicos, porque nos dedicamos a otra cosa y no vivimos de la música, pero tampoco se trata de quitarle dinero al bolsillo de nuestras familias para ir a tocar, probablemente no regresas con dinero de que, ah, huevo, ¿no? Como cuando es Navidad y regresas con regalos y todo, pero al menos ya no le quitaste algo a tu familia, entonces esa es la parte en la que nosotros tenemos esa balanza o ese equilibrio de decir, lo logramos. Pues esta onda como que tenían los, antiguos, ¿no? De tomar solamente lo que necesito. Ah, sí, respetar lo demás, ¿no? Sí. Y realmente nos han ofrecido, o sea, sí hay fechas o hay shows o hay promotores que sí te dicen, pues te pago 40 mil pesos por venir a tocar, Y dices, ay, cabrón, no mames, pues está súper bien. Y dices, pues va, lo tomamos, ¿no? O sea, está bien, porque es tu trabajo de 15 años y habrá promotores que dicen, güey, es que yo sí quiero que vengas a tocar a mi ciudad y no existe un bar, no existe un foro, de hecho el concierto lo vamos a hacer en la casa de mi primo. Y dices, pues no hay pedo, pero puedo pagarte dos mil pesos. Güey, vamos, porque el que me pagó 40, gracias a él vamos a poder solventar el viaje para pagarte a ti, que puedes pagar dos. Ah, qué chido. Bueno, y pregúntate a ver Caguamas. Ah, sí, claro, eso es el recuerdo. Y al mínimo. Oye, oye, ya en serio me gustaría como preguntarte, ¿cómo, cómo aguantan 15 años para haciendo todo eso? Es una pregunta que yo también me la hago, sobre todo después de las giras, que regreso con las rodillas inflamadas, cansado y así, al igual que todos mis compañeros. Y yo creo que el amor a lo que hacemos y de lo que nos ha salvado la música, lo que nos ha rescatado en cuestión de drogas, de malas elecciones, de todo este tipo de cosas en las vidas que hemos visto de nuestros compañeros, amigos de barrio. Creo que eso nos mantiene todavía ahí. O sea, porque realmente no hay dinero, no hay fama, no hay lujos, no hay comodidades. Pero lo han disfrutado, ¿no? Totalmente. Por eso están ahí. Totalmente. O sea, disfrutamos desde el hecho de saber que vamos a tocar, por ejemplo, el sábado, porque tocamos muy poco, realmente tocamos muy poco. Pero si decimos vamos a tocar el sábado, yo empiezo a disfrutarlo desde hoy. O sea, desde hoy traigo esa emoción, de que chido, vamos a volver a tocar. Pues es lo que te gusta, sí. Que no habrá, o sea, ese tipo de detalles, pues, ¿no? Oye, y ahorita están tocando aquí en la ciudad, ¿o en dónde están tocando? Fíjate, que normalmente tenemos como, yo vivo en otra ciudad, o sea, vivo fuera de Tepic, y eso nos mantiene como un poco distanciados en ese sentido. Y además no somos una banda que toque cada 15 días en Tepic. Digo, con todo respeto a las bandas que lo hacen, pues, ¿no? Nosotros no elegimos ese camino y es totalmente respetable a quienes lo hagan. Pero nosotros, normalmente tocamos en Tepic una o dos veces al año, solamente. Y hacemos gira cada año o cada dos años. Ah, ok, entonces toda la banda se encuentra en Tepic. Ajá. Y tú vives aquí. Exacto. Ok, ok. Y de esa manera, tío, nos ha ayudado un poco a no estar como de que, ah, va a haber una tocada este sábado, ¿qué onda? ¿Vienen? O sea, de evitar ese tipo de cosas, tocar cada fin de semana. Entonces, la gente lo disfruta más y nosotros también lo disfrutamos más. Porque en un año que no tocaste, sucedieron muchas cosas, hay caras nuevas y todo ese tipo de emociones es como de a huevo. O sea, hace una catarsis más grande a diferencia de que la gente vaya solamente porque hay una tocada y no hay nada más que hacer en la ciudad, pues, ¿no? O sea, va porque realmente vas a tocar y va a verte porque lo va a disfrutar, pues, ¿no? Entonces, nos, nos, si nos, nos colma la paciencia a veces de que, pues, es que deberíamos tocar más seguido. Pues, sí, cabrón, pero espérate, porque esa una o esas dos veces que toquemos lo vamos a disfrutar bien, cabrón, a diferencia de que sean seis o sean ocho, ¿no? No, y es como esta cuestión del público, ¿no? Que también se ve en la trayectoria. O sea, quizá no es un público tan grande, pero sí es un público como con un apego más religioso, ¿no? Más, más de seguirlos, de que los conocen, de. Sí, o sea, de la gente que va y canta las canciones, que se emociona, que etiqueta a sus compas en Facebook, que mira, güey, va a tocar la milicia, vamos, y que no sé qué, y se organiza. Y gente que a lo mejor normalmente ya no va a los conciertos porque ya cambió su rutina de vida. Están viejos, igual que. Ahora, sí, y ahora van, ¿no? Y te das cuenta, pues, te das cuenta que dices, ah, cabrón, mira, ese cabrón iba a los shows hace diez años, ahora es un abogado, ¿no? Nosotros lo vemos de esta manera, creo que vamos a la tercera generación al menos de la ciudad. O sea, la que creció con nosotros, pues ya, nos abandonó y se fue a hacer su vida. Nosotros seguimos de aferrados, llegó una generación muy fuerte de punks, también ya se fueron a hacer su vida, y ahorita hay otra nueva generación de gente muy pequeña, o sea, de edad de dieciséis años, de diecisiete años, que por ahí todavía andan encontrando, porque vemos, en los shows de la milicia ves cholos, ves darks, ves punks, ves metaleros, ves skates, ves grafiti, ves gente super línea, bichotas. Nunca faltan. De repente ves de todo, ¿no? Y eso es lo que hace rico un concierto, porque hay la multiculturalidad que tú quieres expresar, O sea, aquí todos somos igual. Todos van a lo mismo y aparta. Y todo el mundo lo disfruta igual. Y a lo mejor la chica que va super línea no baila en el punk, pero si de repente tocas una cumbia, baila la cumbia, o el punk no baila en la cumbia, pero metes un sonido super punkarra y se vuelve loco, o sea, ese tipo de cosas son las que se disfrutan, pues, ¿no? Y esa es la parte de decir, hacemos música política, o sea, no hacemos ska, no hacemos punk, no hacemos reggae, hacemos música política para que bailes, para que lo disfrutes, pero que también te lleves un mensaje positivo y sobre todo político, ¿no? Sí, que te des cuenta de lo que está pasando, ¿no? Exacto. Para que te quejes. Y hemos encontrado el punto, por ejemplo, en el marzo que fue nuestro 15 aniversario, que habló el secretario nacional del partido, acá le mando un abrazo también al camarada Oso, que dio un discurso antes de que tocáramos nosotros, y la gente lo escuchó, nadie interrumpió, y fíjate que es complicado, o sea, es bien complicado que alguien se pare a hablar, cuando la gente lo que quiere es bailar, pues, ¿no? Y si ese discurso lo hubiéramos hecho hace 10 años, o sea, le hubieran aventado cerveza, o sea, le hubieran bajado, ya cállate, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo creo que estas nuevas generaciones vienen un poquito más tranquilas en ese aspecto, ¿no? O sea, permitieron escuchar, escucharon el discurso, y a pesar de que la gente puede decir, qué buen discurso, puede decir, no, me lo entendí ni madres, o sea, pero la gente respetó, y eso es algo, un acto bastante noble, pues. y también es un fenómeno generacional, ¿no? Y no, en todas partes, o sea, creo que debe de ser como gente muy especial. Sí, exacto, o sea, de cierta manera. como tú decías, hay gente interesada y hay gente que le vale, y es la gente que dice, no, ya, que se calle, que toque la banda, queremos bailar, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Oye, Martín, ¿no nos diste tus redes sociales? perdón, es que a veces se me va a hacer. No, oye, Martín, ¿qué es la pichancha? Es que desde que llegaste me quedó esa duda. La pichancha es lo que hace que la bomba... ¿De la olla express? De la agua, del agua. sí, 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 sí. La pichancha es la de los tamales, ¿no? No, 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 de las bombas de agua. No, de las bombas de agua, güey. también se le dice como a la olla que... Ah, fíjate, es algo nuevo. Es algo parecido, al fin de cuentas es como una especie de escape o de entrada. Si se pega la pichancha y ya no te sube el agua al tinaco, güey. Ahora todo tiene sentido. Sí, tú tienes razón. O sea, si se te pega la pichancha y ya no te sube el agua al tinaco, güey. Se queda pensando. Cosas que... Se te pegó la pichancha, No, la verdad es que me suena como algo que me diría mi tío, ¿no? Así, mi tío, son frases. mijo, este, sí, la pichancha, mijo, ¿cómo no vas a ver? De repente esos viajes a la Ciudad de México uno aprende cosas bien chingos, güey. En los barrios. Así a... Y en los bares, dilo, dilo a los bares. Y en los bares. A subir agua al tinaco con éxito. ¿Cuáles son las redes sociales? Redes sociales es la.milicia, o sea, en Facebook nos pueden buscar así como la milicia. Hay una banda de Costa Rica que son grandes amigos nuestros que se llama la milixia con X, que también buscan o son buenísimos. Nosotros somos la milicia y tenemos muy abandonadas las redes. O sea, tenemos también Instagram, estamos en Spotify, tenemos ahí unos videos trepados en YouTube que nosotros mismos producimos, grabamos y todo el rollo. Este, entonces, pues subimos solamente cuando tenemos alguna noticia que dar. Entonces, si en seis meses no tenemos nada que anunciar. Como medio de comunicación. Es porque se murieron, no tiene nada que decir. Exacto. Pero no somos la típica banda de que... Sigue subiendo contenido constantemente. Contrataron una agencia. No, pues está chido. Sí, no tenemos una agencia de marketing. Pues mira, nos parecemos mucho porque nosotros no publicamos nada más que cuando subimos. Y en WhatsApp, ¿no? Ahí fue mis contactos. Yo sí, por ejemplo, en mis redes sí subo dos, tres cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus redes? Yo estoy como Martín Aldecoa con K en Facebook. Lo acabo de abrir, duré muchos años con el Facebook cerrado, me dejó de interesar y todo. Pero bueno, por medio de mi trabajo es una herramienta que sí necesito. O sea, que ni te busquen. Lo volví a abrir. No, o sea, sí, sí, pues por ahí busquen. Igual pues también por ahí subes como cosas de tu trabajo, de la música y así, ¿no? Exacto. Sí, sí, subo cosas de la música, subo cosas de los colectivos. Obviamente comparto cosas que están haciendo varios compañeros, el colectivo Altepe en Veracruz, que también les mando un abrazo enorme, que son jaraneros y son totalmente revolucionarios, pues por medio de la música y por medio de actitudes. Entonces, por ahí comparto y me sirve mucho el Facebook porque al final de cuentas es una red social que te abre muchas puertas, ¿no? Oye, o sea, es una herramienta. Exacto. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Tengo a mi sobrino desaparecido y usted, por favor, ayúdenme en un concierto a decirlo, a esto, a aquello. Y el medio de contacto es por Facebook, ¿no? Entonces, nos escriben y ese tipo de cosas y tratamos de apoyar siempre o tratamos de estar al pendiente de todo, de los camaradas que viven en otras ciudades, en otros países, etcétera. Entonces, es una buena red sabiéndole utilizar, pues, ¿no? O sea, yo no subo memes, me dan risa los memes, tampoco soy súper amargado, o sea, sí soy, pero no tanto, pero no subo memes ni ese tipo de cosas. Subo más como cuestiones personales de cómo me sentí en un día si jugué a fútbol, o sea, cosas así como por desahogarme y saber qué persona se siente de la misma manera y a lo mejor tener una charla. Deberías de abrirte un Twitter, güey. Sí, eso es mejor para eso, güey. Lo intenté, sí lo intenté, pero no lo, no, soy muy malo para mis redes sociales, la verdad no entendí. Me pasa ahora mismo, güey. Tengo, la neta, cuatro meses o cinco meses que me enseñé a usar esta aplicación de Uber y porque me enseñaron a usarla. Pues todas esas nada más es ahí picándole, tú. Sí, sí, Tú nada. Después los convertí súper acá, fan de Uber, así de que, una pizza Uber Eats. Pero no sabía usarlo, güey, no sabía usarlo. Entonces, cuando me enseñé, pues ya no cociné, güey, como en varios tiempos. Órale. Maldición, así, en los brazos del sistema. La novedad. Traicionaba tus propios ideales. No, y además llegaba con mis compas, güey, hay una aplicación. Y dije, güey, ¿qué me estás hablando, idiota? Es nuevísima, güey. No, yo te enseño, güey. No, no vas a saber usarla, pero yo te enseño, güey, no mames. Señores, pues Martín Aldecoa. Aldecoa, es correcto. De la milicia. Es la primera vez que escuchó bien pronunciado. Ahora sí, ¿cómo hace rato? Ya me lo memoricé. Pues muchas gracias por haber caído aquí a Arquetipopodcast. Gracias a ustedes, gracias a Jared que me invitó, que por ahí. Gracias mucho que no se vea nada de ti. Compartimos un trabajo donde Jared, lamentablemente, solamente duró como 45 minutos trabajando. Después lo despidieron. Era cristiano. Yo lo digo yo, yo era punk, trabajaba mal, desganado, y así. Y lo despidieron a los 45 minutos, como buen punk. Sí, como buen punk. Y ya después yo renuncié, y ahí fue donde tuve la fortuna de conocer a Jared. Sí, 45 minutos después tú renunciaste, y se conocieron afuera, güey. Sí, nos fuimos a jugar. ¿qué vas a comer, güey? Si éramos de esos, o sea, si éramos inadaptados en el trabajo, y si nos juntábamos a comer, güey. Sí, sí, ese tipo de cosas. Entonces, pues gracias a Jared, los conocí a ustedes, que la verdad son unas personas súper chingonas. Ojalá puedan subir alguna foto a sus redes, para que los conozcan, el rostro que está detrás del micrófono, porque creo que también es importante ponerle cara a la voz. Sí, sí, ya todos salen las etiquetas. Bueno, depende de la gente. De hecho, en Instagram decías que no utilizas, ¿verdad? Sí, tengo, de hecho en Instagram utilizo más que Facebook. Ah, pues pasa, ese es también igual. Sí, Martín Aldecoa. Ajá, Martín punto Aldecoa. Y la milicia también está. Y la milicia también, este, entonces estamos en redes, la neta les agradezco el espacio, normalmente no suelo hacer muchas entrevistas o podcast, o no sé cómo se le diga ahora. Pues aquí le decimos que es como entrevista, pero al fin de cuentas es pedirte a tomar un cafecito. Precisamente por eso. También quiero aclarar a la gente que estoy tomando café, estoy tomando un café, no hay cerveza. Es un tecito nomás. entonces pues muchísimas gracias. Ojalá sea una vuelta por Tepic, ahí tienen su casa. Gracias. Si nos escucha alguna banda, alguien que tenga algún proyecto, un cantautor, un pintor, lo que sea, y que también se pueda acercar por medio de nosotros, las puertas son abiertas para invitarlo a algún show, alguna exposición, el chiste es tejer redes y generar colectivos. Y pues gracias a toda mi gente de Tepic, a mi barrio, el RK, a todos los camaradas que siguen luchando. Y pues decirles que no están solos, no están solas, que la lucha es día a día, la lucha es de todos. Y que si en algún momento se sienten abandonados, sienten que la lucha los rebasó, pues pueden contar con el apoyo mío, con el apoyo de la banda. Si necesitan un mensaje, si necesitan platicar, si necesitan lo que sea, no están solos y no están solas. Y pues bueno, esperemos que todos los que nos hagan falta, regresen pronto a casa. Y aprovechar también que, pues Arquetipo se presta como para darle voz a todas esas personas que quieren, pues ser escuchadas, y que se sientan con la confianza de escribirnos, mandarnos ahí un texto. La verdad, ya hemos tenido invitados que han surgido así, y pues estamos abiertos a todo, ¿no? Sí, siempre y cuando sea algo chido, también, Qué buen final le dimos hoy, Pero falta decir eso, sí, claro. No, pero sí, dar pauta de que cualquier persona, que tenga algo que decir, que sea importante, ¿no? Cualquier colectivo. Claro. Y pues bueno, estamos súper agradecidos también con tu visita, y cuando quieras, pues puedes volver aquí, nos echas un grito. Sí. ¿No va a ser una gira o algo? Estaría chido, Sí, claro que sí. O saques algo nuevo. Claro que sí, hasta armamos algún acustiquito, alguna cuestión así. Sí, sin broncas. Ahora le vamos a armarlo. Encantadísimos. Sí, suena muy bien. Hace mucho que no tenemos música en vivo aquí, en Arquetipo. Sí. De hecho. Está bien, no, pues excelente, gracias, saludos a todos, y un placer, la neta, un placer también estar aquí. Igualmente. Jalel, gracias Uriel, y señores, esto fue Arquetipo Podcast, estamos escuchándonos, hasta la próxima. Arquetipo Podcast, Arquetipo Podcast, Arquetipo Podcast,